Ella le quedó el golpecito que tuvo en la cabeza cuando cayó en el inodoro, o sea, es un tipo de derrame, pero la tengo que hacer tratar. O sea, le quedó un golpe que se le hizo, se le provocó un derrame. Claro, un derrame a la chiquita. Lo que tengo que hacer es hacerla tratar para ver que no sea nada serio, para ver... Ajá. Pero digamos, fuera de eso, digamos, está bien, porque se la ve hermosa. Sí, sí, fuera de eso, pero nada más uno no queda con ese miedo, ese temor, que puede hacer algo serio, nada más. ¿Te han podido ayudar? ¿Ha venido alguien? ¿Te han dado la mano? ¿Has conseguido trabajo? No, trabajo no he conseguido, vinieron de desarrollo social de la municipalidad, dijeron que me iban a ayudar, todavía lo estoy esperando. O sea, no vino absolutamente nadie. No. ¿Cómo son las condiciones de vida que vos tenés? ¿Cómo es tu casa? Y, bueno, cuando llueve, me sale más fácil venirme bajo el arbolito, porque es una pileta adentro, entra por todos lados el agua. ¿No tienen puerta, me decías? No, porque vino, cuando nosotros tuvimos el tema de la nena del hospital, como pueden ver acá es una curva. Vino un muchacho en una moto, no sé si drogado o tomado, se olvidó de la curva y pasó para adentro. Me llevo por delante, la arrancó a la puerta, me llevo por delante en la heladera, la parto y a la heladera. La heladera quedó arriba, un lavo a ropa que hay, la bicicleta era chiquita, tiro a la mesa con platos, vasos. ¿No había nadie en la casa en ese momento? No, no había nadie, porque nosotros nos fuimos a las 10 de la noche, porque había que darle el pecho a la chiquita. Fue ese día de lunes que le dieron de alta a mi señora. Bueno, los chicos, como ya era tarde, se los lleva a mi hermano, a los otros dos niñitos. Y nosotros nos vamos, cuando venimos, los vecinitos estaban tratando de poner la puerta para que no me entraran, porque ellos pensaban que no íbamos a volver. ¿Rompió todo adentro? Sí, rompió platos, rompió vasos, tiro todo lo que pillo con la moto. Según lo que me cuentan los chiquitos, que quedo tirado adentro de la casa. ¿Vos sos el único sostén de la familia? Sí. ¿Y ahora con este problema es imposible? Claro, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Yo lavo autos en el centro y vendo pan. Como amaso, como lavo los autos.